bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy les traemos un vídeo muy alegre es mi primera experiencia pescando en la laguna de alvarado lo que andamos buscando era sacar robalos no encontramos robalos pero encontramos otras especies muy divertidas para pescar así que acompáñenos y espero que disfruten el vídeo ahi va el robalo vamos a hacer para el otro lado me está llevando cuerdos no te preocupes cuando ya esté cerca yo me voy a hacer para el otro lado y vos vas a quedar acá si quieres párate aquí mule barracuda ahí 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 se enredó ahí ah se soltó bye me está llevando cuerda ya va a salir a la superficie no 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 muchachos no 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 ah ah aquí está pedazo de jural espérate espérate ahorita lo voy a traer para arriba una hueva y venga 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 ahí está ya está bueno espero que hayan disfrutado el vídeo nosotros la pasamos súper bonito fue muy alegre esa barracuda ese jurel nos dio una buena batalla y la verdad que la pasamos muy alegre y les recomiendo en la laguna alvarado cuando andan por ahí el lugar que se llama pelican bay un restaurante muy acogedor el administrador néstor sabio nos atiende como reyes ahí muy alegre muy bonito full recomendado bueno les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales en instagram facebook y youtube dale like y comenten y nos vemos en la próxima no 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 ¡Gracias!